yo estaba un poco tranquilo por acá chequeando cubos o lo que sea leyendo cualquier cosa y pues noto una cosa un poco extraña fíjense yo quería resolver este piramix pero este por aquí voy a hacer un zoom ahí noto una cosa extraña una cosa un poco surrealista si vemos por aquí no sé si se ve por acá